Tu papá tenía un proyecto anterior, ¿no? Platicé un poquito de eso. Sí, los elementos se nos desesperaban. Como nosotros íbamos empezando, algunos ya tocaban más. Y batallamos mucho con los elementos, pues, porque se desesperaban al ver que nosotros no avanzábamos mucho. Como íbamos empezando, este destello por eso duró un poco. Después, entre mi carnal y yo siempre, formamos Cinco en la Mira. Igual de fiestas de parranda nos juntamos a tocar, así, en fiestas familiares. Y de ahí salieron los demás elementos para formar Cinco en la Mira. Han pasado muchos elementos también igual. X o Y razón le hacen otros proyectos o buscan sus preferencias, pues. Y se nos habían salido unos hasta que, para dejar de batallar, dijimos, entonces hay que meter al Iván, que se agarre la voz. Lo metemos y ya nomás vamos a batallar a conseguir dos, porque el grupo se llamaba Cinco en la Mira. Claro. Ya lo tenía registrado mi papá anteriormente y seguimos con ese mismo nombre. Este, a usarlo, pues, cambiamos el estilo de logo y es el que ahorita... Claro. ...entamos... O sea, retomar un proyecto en el cual tu papá estuvo involucrado un buen año. No me platicabas también que tu papá estuvo en un orteño. Hubo un tiempo que tu papá no estuvo en Vaqueros. Hace una agrupación, me platicabas los rivales del... Los rivales de Sinaloa. Los rivales de Sinaloa. Sinaloa. Y luego cambian a Cinco en la Mira. Primero fue Cinco en la Mira. Ok, Cinco en la Mira. Grabaron un disco y con rivales grabaron dos discos. Ok. Y con los rivales de Sinaloa tuvieron ahí problemas. Creo que tuvieron un accidente. Fue por eso que el grupo se... Desintegró. Se desintegró. Ok. Y él regresa a Vaqueros, pero de ahí mismo fue que agarramos el nombre del norteño. No, es que prácticamente ya tenían el registro, ya tenían todo nada más para poder activarlo, cambiar nuevos logos, este... O sea, detalles ahí legales, pues vaya. Y batallamos mucho para conseguir un nombre. Buscamos, teníamos una lista de nombres y ya la mayoría estaban registrados. Los rivales, los rivales ya tenía un grupo aquí también, de Jalisco de hecho. ¿Neta? Los rivales... ¿Todavía siguen? No sabría decirte, pero sí. Tenían una lona ahí en la entrada de Jalisco. Si venías de Vallarta, en la pura entrada de Jalisco, ahí tenían una lona de los rivales. Órale, no, no, no recuerdo. Lo que sí me acuerdo, güey, ahorita, antes de que se me olvide, que como que me acuerdo donde vendía churros el Rudy, güey, ahí enfrente de... Hay un Oxxo y estaba una Herrera, por ahí más o menos. Como que yo me acuerdo, no sé en qué momento fue, si en pandemia, o no me acuerdo exactamente dónde, que me tocó verlos, ver a un orteño y tu jefe estaba cantando ahí. ¿Era con ustedes? A lo mejor fue con nosotros. Sí, porque se echaba palomazos. Simón. A veces nos contrataban conocidos y invitaban a mi papá y echaba palomazos. O a veces iba a los eventos y lo veían. Ah, Tello, dale y vente y cándate una rola. Y lo comprometían y se ponía a cantar con nosotros. Simón. Sí, yo como que me acuerdo que una vez pusieron ahí un toldito o algo y estaban tocando y yo creo que si era un orteño y tu jefe estaba ahí, o sea, quiero pensar, quiero creer que eran ustedes, el orteñito, y tu jefe estaba ahí echando la mano. Probablemente, probablemente sí. No. Yo.